Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. En esta ocasión nos está acompañando Florencia Char, con quien descubriremos el mundo de Arbacea du Fresné. Bienvenidos. Hola, bienvenidas. Hola, Flor, bienvenida. Buenas. ¿Te escucho bien? Sí, te escucho bien. También te ves muy bien. ¿Tú? Bien. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues, muchas gracias por estar con nosotras en esta tarde y, pues, platicarnos acerca de ti, de tus proyectos y demás. Gracias. Gracias a vos por la invitación. Ayer te lo dije, pero, bueno, está buenísima esta iniciativa, así que gracias por la invitación y, nada, lo apoyamos desde acá. Muchas gracias. Bueno, pues, en lo que se va uniendo más gente, pues, les iré contando que tú actualmente, pues, era ese estudiante, bueno, a punto de finalizar la licenciatura en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, en Puerto Madryn, Argentina. Y, pues, has estado trabajando, pues, con Arbacea du Fresné y ya ahorita nos irás contando un poquito más. Sí, sí. Así es. Ya casi. En unos días ya casi licenciada, así que, bueno, en la recta final. Así es, ya casi nada. Exacto. Bueno, Flor, pues, vamos a iniciar con la pregunta que les hago a todos mis invitados, que es, cuéntanos tu historia. ¿Qué fue lo que te motivó por qué decidiste estudiar Biología? En realidad, no recuerdo como un momento exacto que dije esto acá ahora. Sí recuerdo cuando estaba en la secundaria, que hubo como unas clases de Biología que nos hicieron ver los procesos de fotosíntesis. Me acuerdo a la fase clara, la fase oscura de fotosíntesis, que yo dije esto es fascinante en ese momento. Y quedó como ahí, supongo, ese pensamiento guardado. Y cuando llegué al quinto año no lo dudé mucho. Dije, siempre quiero hacer Biología. Pero no sé si hubo una inspiración. Tampoco nunca tuve como una persona que diga, bueno, me gustaría esto. Fue como algo, me parece más decidido. Dije, quiero Biología. Bueno, vamos a Puerto Madryn a te dar Biología. Fue algo así. Bueno, y además, que ya me contabas, de que pues te mudaste muy lejos de tu casa, ¿no? Porque ya cuando decidiste Biología, pues te fuiste a Puerto Madryn y estás pues a miles de kilómetros de tu casa. ¿Cómo fue este proceso? Literal, 1100 kilómetros. La verdad que al principio, como todo cuesta, porque estás lejos de casa, de la familia. Pero todo ese primer año viví en una residencia con seis personas más, que también estudiaban Biología como yo. Entonces, fue mucho más fácil todo. Íbamos todos juntos y volvíamos todos juntos a la facultad. Entonces era como que todo ese proceso fue mucho más ameno. No sufrí tanto despegarme de casa para hacer lo normal. Entonces como que eso me ayudó muchísimo. Creo que si hubiese estado sola hubiese sido peor. Y también que, bueno, mi familia viajaba mucho a visitarme. Y yo también viajaba mucho a casa, volvía mucho a casa. Entonces eso ayuda mucho a pasarla mejor. Pero como que los primeros años fueron duros de carrera. Las primeras materias, las matemáticas, las físicas, las químicas sobre todo. Esas durísimas que había que pasar. Esas fueron como, bueno, fue todo un proceso. No sé, tanto adaptarme a la ciudad como adaptarme a la carrera en sí. Eso fue peor. Sí, que además, bueno, a gran diferencia de ustedes ahí en Argentina, de que su carrera, digamos, que es más larga, ¿no? Dura más años. Y obviamente como que está dividida, ¿no? Es su primer tronco común de las materias que ya nos cuentas. Matemáticas, física. Y ya después viene, digamos, como lo que más nos gusta, ¿no? Sí, después se pone buena. Como que después estaba poniendo un poco más interesante. Nosotros los últimos dos años de carrera en nuestra facultad los elegimos. O sea, elegimos las materias que queremos hacer. Entonces eso está también buenísimo porque elegimos una orientación y más lo que nos gusta. Ahí como que empieza a ser más interesante porque, bueno, es como que llegás a ese momento que tanto esperás. Pasás la física, las matemáticas, las químicas, hasta que llegaste a, bueno, por ese cultivo de organismos acuáticos, en mi caso, que era como, bueno, esa materia tan de acuicultura que me gustaba. Bueno, fue como todo, pasarlo el básico para llegar al superior, al ciclo superior, como se dice acá, que eran esos últimos dos años. ¿Y cómo fue exactamente que descubriste, no? Que te gustaba todo esto de la acuacultura y pues que llegaste a este laboratorio y empezaste a, pues con ese bonito proyecto que ya nos estarás contando. En realidad, yo no sé si sabía que me gustaba tanto la acuicultura y los cerizos, realmente. Fui con el profesor de filosofía de la ciencia, que tenía mucha confianza, golpeé la puerta de su oficina y le dije, necesito empezar a hacer algo. Porque estaba como en tercer año en la facultad, me faltaban dos para terminar, y todavía no había metido mano realmente en nada, como más que los laboratorios de la universidad, no había hecho nada más. Entonces ahí él me dijo, mirá, tengo una colega ya mía que trabaja con erizos de mar, y yo dije, ah, esto, esto me interesa, me gusta. Y bueno, eso fue un viernes y un lunes estaba dentro del acuario. Así fue, así, rapidísimo. No me fui más. Eso fue en 2017, y empecé a trabajar con erizos adultos en 2017, mantenimiento, alimentación y cuestiones con el cultivo de adultos de erizo de mar. Y bueno, después ya fui como adentrando más en otras cosas. Pero eso fue lo primero, como el primer acercamiento. El acuario a 10 grados ahí, bueno, 4 horas ahí trabajando manos en el agua. Pero me gustaba, porque no me fui, así que algo bueno tenía un montón de cosas. Te atrapó tanto que, pues ahí te quedaste, ¿no? Te gustaron tanto los erizos, pues todo lo que empezaste a hacer y aprender más que nada, ¿no? Este fantástico mundo. Sí, tal cual. Qué genial. Sí, los erizos, sí. También un poco el grupo, como siempre lo digo, el grupo humano. La gente con la que me encontré ahí, me motivó a quedarme en ese lugar también. Creo que eso suma muchísimo. Claro. La motivación, compartir con gente apasionada, eso se transmite muchísimo. Claro, como que esa parte humana, digamos, calidad humana, de que pues hacen un buen equipo y tú te sientes cómoda, es muy importante. Y pues eso hizo que tú te mantuvieras ahí. Así que desde el 2017, digamos, hasta la fecha, que sigues ahí. Sí, sí. Tal cual. Bueno, ¿y cómo fue que trabajaste con los erizos? Platícanos un poco de qué trató todo tu proyecto. Bueno, primero nosotros en la carrera nos exigen hacer pasantías, entonces, primero hice una pasantía con erizos adultos, que fue esta de mantenimiento, y después empecé con las larvas. Empecé a trabajar con Jimena Fernández en el grupo, Jimena era la que trabajaba con larvas, me ofrecieron eso y dije, sí, qué copado, quiero. Bueno, y ahí hice mi segunda pasantía, la hice con larvas de isomar, que ahí, bueno, más o menos aprendí cómo era el cultivo, cómo contar las larvas, cómo verlas, que también era todo un tema, cómo alimentarlas y demás. Y después de eso me ofrecieron a hacer mi tesis con ellos, y bueno, ahí hice mi tesis también con larvas, y seguí. Y como que es un grupo muy activo, siempre hay algo para hacer, entonces es como una cosa y otra, y en el medio surgió, bueno, el Congreso de México también, así que bueno, ahí salió el trabajo para el Congreso, así que bueno, todo el tiempo activa. Qué genial, y además, o sea, tú no nos cuentas así tan sencillo, dicen las larvas y demás, pero no es nada fácil trabajar con larvas, o sea, ahora sí que tiene su chiste, hay muchos problemas, a veces no hay tanta literatura o tantos trabajos con larvas de isos, especialmente, cuéntanos. Bueno, yo tuve un poco la suerte de que Jime había allanado un poquito antes con el tema de las larvas, y también antes había trabajado en Martín Breuer también, en algo de cultivo. Así que bueno, como que había realmente poca información, pero algo se sabía. Así que empezando por ahí, tiempo, mucho tiempo, y mucho amor, porque realmente requieren amor, en cómo manipularlas, en cómo tratarlas, en todo, es como que todo el tiempo tenés que ser muy meticuloso, porque pescaste más la larva para verla y la destrozaste, entonces es como que bueno, en todo ese tiempo, y contarlas, porque son mínimas, minúsculas, así que son horas y horas de lupa y microscopio. A mí me encanta, yo no pensé que me iba a gustar tanto, de hecho me fascina eso. Es como todo lo que no podemos ver, verlo de esa manera. ¿Se cortó? Sí, ya ahí estás. ¿Escuchas bien? Sí, sí, lo que hay que hacer. Ok. Sí, de repente como se cortó un poco, por eso sabes, así se pasa en online, pero creo que ya está muy bien. Sí, justamente pues es muy trabajoso, ¿no? Otra vez, pues estar con las larvas, ya nos dices, pues son muy pequeñitas, y pues requieren ciertos cuidados, pues los cultivos y demás, y pues ya igual Daniel González nos platicaba, igual que él trabaja con larvas, y nos dio un poco de estos problemas que hay de que cuando se contaminan los cultivos, ¿cómo manejan esa frustración y esas dos? Pues el problema, ¿no? Yo siento que me ayudó mucho una vez más con quien estaba trabajando. Cuando se cayó, porque se me cayeron los cultivos por primera vez, lo primero que dije fue, ¿qué hice? ¿Qué metí? Porque era como tratar siempre de mantener todo lo más de ser imposible, lo más... Me acuerdo que Jiménez me decía, no fuiste vos, esas cosas pasan, puede estar el agua más centrada, por ejemplo. Y de repente un día, tiene larvas, ¡pum! No te veía nada, es como, ¡no! En ese momento fue, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más no sabemos? Nos sentamos las dos con una libreta y fue como, bueno, ¿qué cosas faltan por hacer? Empezamos a plantear todas las cosas que todavía no sabíamos, y bueno, ahí surgió porque yo quería ir al Congreso a toda costa, tenía esa idea fija en la cabeza del Congreso de México, y bueno, ahí surgió el trabajo que hice para el Congreso, pero creo que más que nada fue eso de, nos quedamos ahí como, no, esto no puede ser, hay que intentar de nuevo, y otra vez y otra vez, porque ahí, las dos duras que nos tenían que salir, así que bueno, ahí surgió lo del trabajo de la identidad que planteé en el Congreso, de uno, de un frustrado. No, pero esos, pues digamos que de los errores aprenden, y pues esos errores, pues salen al final cosas buenas, porque pues ahí se quedaron ustedes hasta que, digamos, encontraron, ¿no?, como que qué podían mejorar o qué cosa podían cambiar, y eso es padre. Sí, 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 tal cual. Sí, y qué mejor que pues tuviste esa oportunidad de venir al Congreso Latinoamericano de Quino Dermos y presentar ese trabajo. Cuéntanos cómo fue toda esa experiencia, el conocer todos esos colegas de Quino Dermos. Fue hermoso, fue hermoso, la verdad que fue lo más, a mí me encantó, no, me encontré con muchas cosas que no me esperaba, primero el ambiente del CRE, que es hermoso el ambiente del Congreso, la gente es muy amable, y bueno, también fue bastante loco ponerle cara, que esto lo digo siempre, a las personas de las que había leído los trabajos, yo decía, ay, somos, era genial eso, y poder preguntarles cosas, como cuando hiciste esto y cómo, como que eso es de rico, nutre un montón el conocimiento, más allá de todas las charlas que se escuchan y demás. Y además que, bueno, conocí un montón de los chicos que quedamos en contacto hasta ahora, y eso también es buenísimo, porque, bueno, compartimos un montón de cosas durante el Congreso y después, y eso es lo que vamos para siempre, me parece. Y bueno, además en el Congreso, presentar un póster, yo nunca había presentado póster, ni había participado en ningún Congreso, así que eso también fue como, bueno, el primer Congreso, y allá, lejísimos, fue como toda una experiencia, un proceso previo y durante también. Por supuesto, siempre, ese tipo de eventos, ¿no?, ayuda mucho, como dices, hacer contactos, amigos, y pues también creces tú personal, tanto personal y profesionalmente, en enfrentar, digamos, como esos retos, ¿no?, que conlleva eso. Sí, sí, tal cual. Qué padre. Sí. Y en mi caso también lo que me sorprendió muchísimo fue que el día de la premiación, que premiaron mi póster, yo realmente no me lo esperaba. Fue como, me acuerdo que, era como, Flor, andá, y yo, ¿eh? Fue también como un plus, que me traje del Congreso, que no lo esperaba ni ahí, pero fue buenísimo. Así que, bueno, tuvo muchísimas cosas buenas, además de conocer el lugar que era hermoso. Fue como, todo re lindo. Claro, sirve, digamos, de motivación, ¿no?, de que realmente lo que, tu trabajo que estás haciendo, pues sí, realmente, está teniendo un impacto y demás, ¿no? No solo, digamos, que en lo personal, sino que ya a nivel, pues estamos hablando de iberoamericano, eso es súper padre y muy bonita, ¿no? Un montón. Sí, sí. Y hasta ahora, Flor, pues, ¿cuál ha sido tu mayor reto al que te has enfrentado? Como estudiante de Biología y demás. Creo que el mayor reto que es terminar, estoy ahí, todavía no lo completé, pero ahí va, pero creo que algo que aprendo todos los días es la confianza en uno mismo, que es algo que a mí me costó siempre un montón, confiar en que era capaz de hacer lo que quería, o sea, que lo podía lograr y que lo que yo estaba haciendo estaba bien. Es algo en lo que trabajo diariamente y ese fue un reto tremendo, además de superar muchas cosas, como que eso de confiar en lo que hacía, creo que es un reto hasta el día de hoy para mí. Claro, siempre es como, creo que todos hemos pasado como por esa, digamos, etapa o ese reto, ¿no? De que a veces nosotros no tenemos la suficiente confianza en nosotros mismos, sino cuando ya vemos que estamos logrando muchas cosas y decir, wow, sí puedo, ¿no? Soy capaz de decir más y seguro. Tal cual, ese día del premio, cuando Tamara me abrazó y me dijo, felicitaciones, ¿ves que vos podés? Me dijo, empezá a confiar más en vos y yo dije, ah, la que dudaba tanto, me dijo, riéndose, y yo dije, bueno, sí, bueno, te puedo. Qué bueno, qué padre, qué bonito, muchas felicidades por ese gran premio. Gracias. Bueno, y ya, bueno, me contabas, no todo ha sido el hizo de mar, me contaste que igual hiciste como una tipo pasantía, estaba en un museo allá en Argentina, allá en el fin del mundo, cuéntanos, ¿cómo fue? ¿De qué trató esa experiencia? Desde chica siempre me gustaron mucho los delfines, amante de los delfines, me parecían fascinantes, entonces una amiga me mandó una convocatoria y me dice, mira, Flor, ¿por qué no te presentás acá? Esto está buenísimo, y era para trabajar en un museo de huesos, de aves y mamíferos marinos, en Ushuaia. Y dije, bueno, bueno, me presenté y quedé, así que me fui un mes y medio a trabajar ahí, nada, estuvo increíble. El lugar era una belleza total, al pie del canal Vigil, abría la ventana y veía el canal Vigil, hermoso todo, y hacíamos visitas guiadas dentro del museo a los turistas que iban a ver la colección de huesos, y también trabajábamos sobre esa colección, o sea, sobre los animales, que, bueno, llegan los animales y hay que obtener los huesos, así que todo eso era un proceso también que teníamos que hacer, así que bueno, estuvo reinteresante, y también el contacto con la gente, nosotros, creo que nos pasa la mayoría esto de, sabemos un montón de cosas, vemos un montón de cosas, pero hay que aprender a explicarlo, y es muy difícil, entonces eso fue un desafío también re grande y estuvo muy bueno, hablarle a 64 personas por ahí a veces y como contarles cosas de, pero de fines, de la ballena, o sea, como que bueno, había que, pues, pararse ahí y decir todo, y que todo eso se entienda también, entonces fue como que difícil, pero re interesante. Claro, y fue una gran experiencia llena de aprendizajes, pues que aprendiste, digamos, a comunicar y a transmitir todo esto que sabes y vas aprendiendo y pues a un público que no es tan especializado como nosotros y pues es muy gratificante. Sí, igual siento que me falta muchísimo y lo voy a seguir diciendo, creo que es algo en lo que tenemos que trabajar en cómo comunicarlo, en cómo decirlo, porque para nosotros hay cosas que son obvias y al resto no, entonces es como que bueno, hay que bajar muchas veces un cambio y decir dónde estoy parado y cómo y aprender a hablar todo eso también. Sí, bien lo dices, hace falta mucho como en ese lado de comunicación, en el caso de nosotros como biólogos o cualquier otro que se trata al lado científico. Sí, sí. Bueno, pues invito a todos los que están conectados que nos están viendo, si le quieren hacer alguna pregunta a Flor, la vayan dejando en los comentarios, en lo tanto Flor, bueno, la siguiente pregunta es así como de cuál ha sido tu mayor satisfacción, quizá apenas vas a llegar a ese punto porque estás a algunos días de finalizar, digamos, esta primera etapa, pero alguna bolsa que nos quieras compartir. Bueno, cuando plantee, ahora el tema para mi doctorado, para empezar mi doctorado, fue un día en una clase de histología que dije, wow, sistema inmunológico, esto es genial. Estoy corriendo a la sala óptica donde estaba Jimena trabajando y le dije, quiero hacer esto, ¿habrá manera de hacer esto con el ISO? Bueno, y empecé a pensarlo, 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 hasta que llegamos a un punto que pudimos desarrollarlo de una manera que era completamente factible hacerlo. Eso fue súper satisfactorio porque era realmente lo que quería, lo que soñaba hacer. Yo dije, esto es espectacular, quiero hacer esto. Entonces, creo que poder pensar en cinco años de mi vida trabajando en eso que quería tanto, eso es muy, muy satisfactorio, como que me siento muy feliz. Claro, y bueno, para los que no sepan, pues tú ya, digamos que te ganaste una beca para seguir con tu doctorado próximamente y pues muchas felicidades porque además pues vas con un gran equipo que es el de Tamara y pues aparte también con la doctora Rocío Pérez Portela que digamos que en el mundo de los equinodermos es también una excelente investigadora y que seguro van a ser un súper proyectazo que espero que haya una segunda charla donde nos estés contando de qué es lo que vas a descubrir y así es. Ojalá, ojalá que sí, la verdad que estoy re emocionada. De hecho a Rocío yo no la conozco, la conocí en una videollamada por medio de Tamara y era como bueno, ¿quién nos puede ayudar con esto? Y empezamos ahí, había leído muchos trabajos de ella y todo, pero la verdad es que bueno, no, tengo ahí esa expectante también, espero algún día poder conocerla y aprender todo lo que lo que pueda enseñarme. Sí, te haré genial con ella, estoy muy segura. Gracias. Bueno, aquí te pregunta justamente Estela Sur, dice de Florechi, contanos cuál es tu próximo proyecto. Bueno, un poco lo que decía Gio recién, que ahora me presenté a doctorado en el CONICET, que es el Centro de Investigación Nacional acá en Argentina, y ahora los próximos cinco años se van a basar en estudiar bajo la dirección de Tamara y la codirección de Rocío el sistema inmunológico de los cerizos de mar en el cultivo. O sea, la idea es buscar las condiciones óptimas para que los animales estén en la mejor salud posible, digamos, que estén en la mejor posible. Así que bueno, eso por ahora es como la meta luego de recibirme una meta futura en los próximos cinco años van a ser esos. Está súper increíble este proyecto que estás planteando, inmunología en el ISO de mar siendo larvas, wow, realmente es... Igual lo plantee en adultos, lo plantee en adultos, no en larvas, porque se me hacía muchísimo, era imposible, era la idea, pero con lo poco que se sabe larvas también era muy complicado, así que lo centramos más en adultos y tal vez juveniles si podemos, pero bueno, era mucha información, hubiese estado genial, pero bueno, se abre un camino, nunca se sabe, por ahí en algún momento se puede seguir por ahí. Exacto, no sabemos qué es lo que digamos te va a esperar a lo largo de estos años, en los próximos cinco años vas a estar muy ocupada y trabajando con esto increíble, armás y a los frismes, ¿es con la misma que me acuerdas seguir trabajando? Sí, con la misma, sí, sí. Oh, qué genial. Flor, y si no hubiera sido con equinodermos, ¿con qué otro grupo te hubiera gustado trabajar? ¿O nunca te pasó por la mente buscar otro grupo? No, me repasó por la mente, creo que hubiese tratado de hacer algo con delfines, por esta cuestión de que ese amor a los delfines de siempre, pero después también descubrí que los trabajos que se podían llegar a hacer con delfines no sabía si me iba como hallar demasiado haciendo eso, pero creo que hubiese hubiese ido por ese lado. Ok, delfines, sí, también son muy interesantes y muy bonitos, muy populares en lo marino, por ahí. Sí. Y ya hablando de equinodermos, bueno, pues tú te fuiste con los increíbles erizos de mar, soy tinerizo, también, igual que tú, pero, ¿qué otra clase te llamabas, o te gustaría trabajar con alguna otra clase? Y creo que hubiese optado por las estrellas. Sí. Porque a mí me parecen increíbles. Pero bueno, no sé, que no sé, tendría que probar. Sí sé que no hubiese optado por algo taxonómico, que ahora van a tratar los taxónomos ahí a decirme ¿por qué? Pero no, no, eso no, no hubiese sido lo mismo. Sí, ya, te quedas en acuacultura y tal vez pues un poco en la ecología y ahorita pues en la inmunología que más gente sabe. Sí, en el desarrollo tal vez, algo como biología del desarrollo también. Mira, justamente aquí Ari te está preguntando que de los investigadores que has leído ¿a quién admiras y con quién te gustaría trabajar? Creo que en su momento me quedó muy pendiente trabajar con Eugenio Carpizo porque antes entrarían en medio del congreso él nos ofreció ir a hacer una pasantía y quedarnos ahí en Ensenada viendo lo que él hacía. Yo no me pude quedar porque en ese momento todavía estaba con la facultad y todo, tenía que volver a cerrar mi año de facultad si quiere posible, pero creo que eso me quedó muy pendiente me encantaría me encantaría ir saben muchísimo y me gustaría muchísimo aprender de ellos así que estaría genial. Ok, si en algún futuro vas a ver que vas a poder colaborar con él te tendremos de vuelta por México o algún otro lado. Flor, bueno, pues has tenido pues digamos que mucho apoyo y ayuda de varios colegas y no solo digamos que en el lado de la biología también en lo personal y no solo con el guinodermos y hasta ahora ¿cuál ha sido el mejor consejo que alguien te haya dado? Ay, el mejor consejo creo que si pienso en uno es más de esto mismo que te decía y bueno, creo que uno de los consejos más lindos fue de Jime que Jimena me dijo Jimena me dirigió en mi tesis de licenciatura entonces pasábamos muchísimo tiempo juntos juntas trabajando horas y horas de laboratorio y Jime me enseñó que el grupo humano y la calidad humana es tan importante como como el trabajo que uno hace en sí entonces creo que ese consejo de de sí confiar en tu vibra y en lo que querés y en cómo te sentís en el lugar en el que estás nada eso fue una de las cosas que más me quedaron Es muy importante eso que ella te dijo Sí la verdad que sí Y pues ha sido súper bueno ¿no? el equipo con el que estás pues que ahora sigue esta segunda etapa del doctorado y pues ahí sigues con ellos me encanta más en todos los demás La verdad que sí es un grupo divertido y un grupo de mucho apoyo más allá de que todos trabajan muchísimo y mucho tiempo es como que siempre se encuentra apoyo ahí creo que es muy importante eso es buenísimo Qué padre Qué padre ¿Quién es o quién ha sido tu mayor inspiración? Ya sea en la biología en la vida o lo que nos quedas con Parque No sé si tengo una figura definida como una inspiración creo que en las personas con las que compartía el diario de trabajar y hacer cosas la inspiración o la motivación venía de ahí mismo de sí, sí vamos a hacer esto y Flor y dale para adelante y querés hacer eso y bueno y te apoyamos y querés ir y bueno te damos las alas para volar y en todo sentido mi familia el grupo de trabajo como que creo que a diario estoy motivada siempre con algo nuevo y eso dan ganas de seguir pero nunca tuve una figura como un biólogo que diga me gusta un montón creo que es una cosa más del día a día del diario sí lo siento Genial y eso también está padre es como pues aprendes un poco de todos con los que trabajas los que te rodean y demás sí ¿alguna anécdota curiosa o chistosa que te haya pasado ya sea con los erizos o menos estudiados alguna salida a cambio se me vienen varias a la mente hay una que hay algo por lo que siempre hay en el grupo en el laboratorio como que hacen chiste y me gastan porque cuando nos encontramos a alguien que es copado y que nos ayuda yo le digo el tío algo como de cariño y nos pasó en un viaje que hicimos a una capacitación con Tamara y con Jimena que cuando llegamos al lugar al que teníamos que ir no teníamos donde dormir estaba ocupada la casa en la que teníamos que ir entonces justo un tío de Tamara que estaba en ese lugar nos consiguió un lugar para dormir y nos terminó como regalándole alojamiento y nos llevó a comer entonces yo empecé a decirle al tío Charlie el tío Charlie el tío Charlie por todo y hasta el día de hoy cuando hablamos de anécdotas y cosas es el tío Charlie y todos le dicen así entonces es como es muy gracioso porque quedó bueno y así con varios apodos entonces es como que se me vienen a la cabeza los apodos y esas cosas después bueno en el laboratorio como que hay un hay un montón de cosas como hacer videos una vez teníamos que hacer un video para una escuela para mandarles unas cámaras en las que contábamos las larvas bajo lupa y cuando Jimena empezó a filmar a filmar la grabación yo se la empecé a relatar como en español en español España ¿no? y bueno ¿qué hace? y ahí empezamos a reírnos y quedó el video filmado todo en como en español pero bueno esas cosas surgían a diario de estar creo que tanto tiempo haciendo cosas como que bueno empiezan a surgir esas cuestiones siempre hay como que esos tipos de anécdotas que quedan para el recuerdo y a veces pues como para la burla ¿no? de que salen los chistes bueno pues invito igual a todos los que siguen conectados que si quieren preguntarle algo a Flor aprovechen y la voy a dejar en los comentarios Flor y hasta ahora bueno contesté el gran proyecto que tuviste que fueron las larvitas ¿sientes que sí cumpliste con tu objetivo? ¿o sientes que aún te falta mucho por hacer? no creo que con creo que cumplí con mi objetivo creo que aprendí un montón de cosas siempre queda como ese gusto a quiero más pero un poco ambiciosa como yo quiero aprender más quiero hacer más pero a veces no se puede más porque las horas del día son 24 nada más y bueno hasta acá llegaste pero sí siento que con el objetivo que me planteé sí y que aprendí muchísimo ok qué padre sí siempre te queda como que esas pinitas conforme vas descubriendo o aprendiendo cosas como que siempre sale y por qué no hago esto más o te planteas nuevas cosas nuevos retos tal cual y bueno pues solamente trabajaste con narvas y a tu fresni estas larvas pero te hubiera gustado trabajar o te gustaría trabajar con alguna otra especie en particular creo que sí me gustaría ver otras especies de arvacia como para comparar cosas eso me llama mucho la atención por ahí ver lo diferentes que son diferentes especies me encantaría por ejemplo con insula me gustaría mucho pero ver las diferencias en las cosas que yo hacía a diario en el laboratorio cómo cambian porque lo leo pero bueno verlo debe ser muy distinto sí es demasiado entre especies pues sí hay un montón de variaciones y como ya te lo decía casi pues trabajos con larvas y todo esto de cultivo pues poco a poco es como que se están haciendo nuevas cosas y nuevas pues justamente de los trabajos que ustedes están haciendo pues se van aprendiendo nuevos métodos porque pues no es como que nada sencillo ya lo decíamos con todo eso del tema de que si se te contamina pues vas aprendiendo y demás sí y pues se agradece mucho que hagan este tipo de investigaciones que son importantísimas y que que sea que demos tanto amor por tanto tiempo tanto amor y tantas dispones de mucho tiempo y amor para dedicarles esas larvitas porque digamos que son como tus bebés ¿no? sí sí las hijas las hijitas ahí las millones de hijitas en los frascos dándoles amor sí y hablando de tus hijitas ¿tú creabas digamos un alimento o ya era como de que tal autor decía dale esto? en realidad nos basamos en algo bibliográfico pero bueno las larvas comen microalgas y las microalgas también hay que cultivarlas entonces bueno eso también fue otro desafío porque era llevar los dos cultivos en paralelo por un lado cultivar las larvas y por otro lado el alimento en el tiempo correcto para poder dárselos porque todo eso tiene su su cuestión entonces era como bueno llevar esos dos cultivos a la vez y prueba y error porque realmente para el base no hay una receta como para otras especies que ya están mucho más estudiadas entonces bueno dale un poquito de esto y bueno y era como y si probamos un poco porque estos todos le dan y bueno y ahí fuimos fuimos viendo claro no que genial o sea todo ahora que lo estás platicando y suena así como que ah no pues si alimentas cultivar su alimento y dárselo pero pues esto lleva días incluso pues tú le estás diciendo prueba y error ¿no? sí por ejemplo el cultivo de microalgas empieza 30 40 días antes del cultivo de larvas o sea que previo a empezar a cultivar las larvas y tenerlas ahí tenés que estar pensando en tener el alimento listo entonces toda esa cuestión de coordinar tiempos y también que los cultivos de microalgas pueden contaminarse de la misma manera que los cultivos de larvas y también puede llegar un día y sus algas no crecen más y ¿ahora qué hago? entonces es como que todo eso es un es como una tiene una dinámica intensa todo el proceso y todo un reto pero qué padre que ya estás como que a punto de digamos de pues a cultivar de cultivar perdón de finalizar digamos esta etapa y este sí pues te imagino Tamara súper orgullosa de ti y todo tu equipo ¿no? sí son todos son todos son lo más la verdad que que sí qué genial bueno pues invito a todos que bueno si quieres hacer preguntas a Flor déjenlas en los comentarios y bueno esta parte del doctorado de que ya pues vas a tener una coautoría ¿no? con Pérez Portela en algún momento te vas a ir pues con ella ¿no? a España o todo lo vas a hacer ahí en Argentina y la idea es poder ir si el COVID quiere también y todo quiere es nada es irme a hacer una parte de análisis de de mis datos hacerlo con Rocío que es la que sabe digamos cómo analizarlos así que bueno eso es el plan después esperemos si se da o no si lo logramos así será vas a ver que si lo logras te pregunta Marcela Gómez que si te gustaría trabajar fuera del país cuando termines el doctorado no descarto ninguna posibilidad en realidad como que estoy abierta a que puede ser una opción sí me gustaría de hecho estoy pensando como esto mismo ¿no? en el medio del doctorado poder irme a hacer una parte en otro lado sí la verdad que sí me re gustaría sí hacer estancias donde quiera que se dé la oportunidad que las aproveches y que hagas muchos contactos y todo esto todas esas oportunidades no queda en hacer un doctorado sí bueno son cinco años para tratar de sacarles el jugo lo más posible tratar de aprovecharlo lo más posible así es bien dices sacarle el jugo a todo eso todas las oportunidades que vas a tener y que vas a aprender muchísimo y ya futuras publicaciones de todo esto que que vas a hacer con la inmunología sí bueno aquí por aquí había otra pregunta déjame en el interno que la busco este bueno ya dijimos que si te gustaría irte pues la posibilidad todo eso fuera del país y bueno hablando un poco ya más del futuro en nuestro mundo ideal ¿cómo te ves tú digamos en unos diez años quince años espero que doctorada en diez años haber logrado la verdad que me cuesta un montón me cuesta un montón verme acá a como que pienso más en lo que va pasando ahora como a corto plazo me gustaría seguirme dedicando a esto sí la verdad que sí me encantaría me gustaría después terminar el doctorado si se puede bueno esto mismo que hablábamos ¿no? como hacer inmunología en los adultos lograr llevarlo las larvas con lo poco que se sabe de las larvas poder poder lograr eso sería genial claro sí y aparte también bueno viendo un poco de los problemas que tenemos como Latinoamérica a veces bueno en el caso de México es los financiamientos ¿no? que a veces nosotros tenemos un montón de ideas pero tristemente a veces no contamos como con el apoyo que se requiere eso creo que pasa en todos lados acá pasa lo mismo es como que siempre creo que nos encontramos limitados a poder hacerlo por una cuestión no por la motivación de uno sino por una cuestión externa y usualmente es económica pero bueno por aquí bueno Carlos Conejeros manda una pregunta y dice ¿qué es lo más difícil de trabajar con larvas invertebrados? ¿crees que existe hibridación entre especies de erizos? lo más difícil creo que es lograr cultivos saludables o sea lograr cultivos que poder mantenerlos estables en todas las condiciones porque no solamente depende de de cómo vos tengas tu cultivo sino del medio externo entonces muchas veces se escapa de eso de nosotros como bueno vos sacas de los filtros el agua y si el filtro no está funcionando bien es algo que no podés determinar entonces creo que esa es la parte difícil porque una vez que aprendés a manipular las larvas en sí ya está como que esa parte es pero todo lo externo ahí para mí es lo más difícil que es lo que no se puede controlar claro sí, sí bueno y su otra pregunta era sobre si crees que existe hibridación entre especies de lisos no sé a qué se refiere con hibridación bueno ahí sí Carlos lo está escuchando se nos puedes comentar a qué te refieres lo puedes ir dejando en el comentario o mandar aquí la pregunta sí es que bueno es lo que nos cuentas de los factores externos que no dependen de ti pues siguen de ser como que estar a veces es digamos que lo que te echa a perder tu cultivo sí la mayoría de las veces creo que si se mezclan especies ah qué pasaría si se mezclan especies no sé muy buena pregunta muy buena pregunta me quedé como y la verdad que no sé no la había pensado me voy a quedar pensándola porque creo que ahora no sé si puedo contestársela dice que algunas especies pueden tener fecundación aunque son especies distintas que pasen pepinos de mar sí la verdad que no sé o sea desconozco realmente si eso ocurre o no por eso decía como que me voy a quedar pensando en en eso porque no lo sé la verdad que no sé sí es que aparte digamos que tú nada más estuviste trabajando con una especie que fue herbácea que estuviste digamos que fue como que todo el contacto y todo tu proyecto se basó en eso entonces digamos que no trabajaste con otras en donde se pudieron haber mezclado esas especies no pero es re interesante igual lo que la pregunta lo que plantea es buenísimo sí igual esto de que decías de que te gustaría trabajar con las otras especies de herbácea sí sí ok bueno amigos pues aprovechen estos últimos minutos que ya tenemos con Flor por ahí dice que supongo que pregunta si se reproducen entre especies distintas claro sí por ahí me parece que venía sí bueno les invito de que si tienen alguna otra pregunta la van diciendo en los comentarios y mientras tanto Flor bueno tú ya tienes pues experiencia con larvitas de erizos este todo esto digamos ya si alguien está interesado digamos en trabajar pues tú te puedes contactar escribir ahí si tiene algunas dudas siempre sí puedes ayudar y tú qué consejo les harías a otros colegas no sé que quieran trabajar con todo esto de reproducción para mí para mí es fundamental la paciencia y la perseverancia eso es es clave yo soy una persona muy ansiosa y descubrí que para eso era paciente porque es así o sea los tiempos y todo lo que puede pasar que está fuera de nuestras manos bueno generan escenarios inesperados entonces en ese sentido hay que siempre estar como dispuesto a bueno intento otra vez y lo hago otra vez y y bueno muy paciente porque los tiempos son los tiempos biológicos no son los tiempos que nosotros queremos y eso también es una es un un reto así es sí más con todo esto que nos platicamos de que se te puede contaminar el el cultivo o de plano se te mueren las larvitas y tú no sabes ni qué fue lo que pasó y es como ¿y ahora qué hice? tal cual sí de hecho en un vivo que hiciste con Daniel que bueno te lo conté igual ayer que a partir de ese vivo yo me puse en contacto con él porque no lo conocía y compartimos bibliografía y y experiencias y dije ay claro le pasó lo mismo y me sentía tan identificada en lo que él contaba y cómo se había sentido que fue genial es como bueno no estoy tan solo en esto alguien más también vivió esas frustraciones sí esto es lo padre o sea cuando yo me lo contaba dije genial algo están sirviendo estos en vivo para que pues más gente se conozca y a lo mejor como pues ustedes dos que están trabajando quizá en algo parecido en diferentes especies pues han tenido digamos como que esas anécdotas y y tal vez resultados parecidos y que dices wow a él también le pasó no fui la única y pues ahí se ayudan y demás esta vez se siente como que ay qué bueno que sirva sí exacto te pregunta Carlos igual conejeros que si las larvas de la especie con la que trabajas ya está descrita morfológicamente sus características del desarrollo sí lo describió Jime antes en su doctorado eso se trabajó entonces bueno en ese sentido ya estaba un poco más allanado pero no no sabemos hasta la metamorfosis sabemos solamente desarrollo embrionario y larval entonces como que el camino que queda es muchísimo aunque para la mayoría de las otras especies es como que ya está todo escrito pero nosotros todavía no ok y de hecho sí cuentas que de hecho era lo que preguntó Carlos después de darles 70 días de amor a las larvas 70 días de amor logramos que metamos metamorfosel tres que yo llegué un día no las vi nadando dije esto lo voy a tirar y ya estaba listo harta y Jime dijo no no tires los frascos pará entonces los empezó a mirar bajo la lupa y me dice mirá lo que encontramos pero bueno como que en realidad no nos servía como un resultado nada porque era como bueno seguimos el cultivo y lo seguimos para ver qué pasa y lo obtuvimos pero 70 días no era un tiempo esperado ni cerca así que bueno algo es algo pero no era lo que debía hacer creo yo algo le faltó sí o sea después de 70 días mire sí fue muchísimo sí ya ya imagino porque a veces ya los ibas a tirar yo los hubiese lavado los frascos directamente y nunca los veía bueno ahí está la paciencia lo que nos placer cada vez tener paciencia mucha paciencia así que si se quieren dedicar todo esto de pues larvas reproducción y demás tenemos que tener mucha paciencia sí y bueno ya te pedí un consejo ¿no? como de para los que se quieren dedicar específicamente pues a las larvas y todo este tema y ahora un consejo a otros colegas ¿no? que apenas quieren iniciar con la biología o algo relacionado con la ciencia ¿qué les dirías? a los que recién empiezan primero que el camino es hermoso duro pero hermoso sí en Argentina esos primeros años de materias que y esto para qué me sirve y esto para qué lo estoy haciendo después puede todo tener un sentido que hay que lograr resistir a eso y sobre todo a los fracasos porque siempre nos encontramos como con el fracaso de cuando empezás y todo eso y normalmente no es algo que se diga como ¿sabes qué? vas a fracasar un montón bueno ahí hay que tratar de aprender para mí a cada paso de cada cosa y siempre si es realmente lo que te gusta perseverar y que hay muchas cosas para hacer y que te pueden cerrar miles de puertas pero un montón más se abren con cosas fascinantes entonces nunca hay que bajar los brazos ahí totalmente de acuerdo con todo lo que dices nunca dejar de insistir si realmente pues nos gusta algo y como dices aprender a vivir uno con los fracasos con los no que se nos pueden presentar en el camino pues a seguir que al final es muy sorprendente que son muchísimos así es bueno pues ya estamos llegando al final de esa interesantísima charla igual si alguien por ahí tiene alguna última pregunta vayan a dejarlo en los comentarios y pues antes pues de finalizar me queda más que agradecerte Flor por estar aquí con nosotros y platicarnos pues de todo tu historia y todos esos proyectos frustraciones también y anécdotas y pues desearte mucho éxito en tu próxima defensa que estoy segura que sea fenomenal el resultado y pues espero poder coincidir contigo en un futuro en algún próximo o en cualquier otro lugar ojalá bueno gracias gracias por por la iniciativa una vez más me parece que está buenísimo esto que se sepa que hay mucha gente en en muchos lugares haciendo cosas súper interesantes está buenísimo que se comunique que se sepa así que gracias por por la invitación por por todo el cariño por la buena onda y sí ojalá que coincidamos en algún futuro en algún futuro acá las puertas siempre están abiertas lo digo siempre así que las esperamos gracias igual acá en México como decimos acá tienes tu casa cuando quieras ay sí y pues a todos los que estuvieron en esta charla que nos estuvieron acompañando muchísimas gracias por ahí te están mandando saluditos y diciendo que eres una inspiración para muchas personas ay gracias Yuyu me da una amiga gracias bueno ella fue mi fue mi inspiración en ese museo que que les conté porque nada me enseñó muchísimas cosas me aprendí un montón así que bueno es mucho están súper orgullosos de ti ay lo de feliz yendo gracias bueno pues muchísimas gracias en nuestro éxito en todo lo que se hacía en tu doctorado y que ya nos estás esperando más adelante y la defensa la espero si quieren creo que va a circular por ahí en las redes algún link así que si la quieren escuchar será por YouTube así que bueno si quieren los espero claro que sí muchísimas gracias créeme que vas a tener mucho público ahí echándote borras y la buena vibra te va sí te va genial y pues ya estaremos pendientes para ver dónde en qué link te podemos ver buenísimo bueno Shio mil gracias igual bueno y agradezco a todos los que se conectaron esta tarde y pues como ya saben los espero el próximo martes con una nueva invitada saludos a todos y gracias bye adiós gracias